Y con detenciones me chupo tu sien Y ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Y ahora sí, maldita bruja Y ahora me vas a chupar Y a tu marido al ombligo Y a tu marido al ombligo Y ahora me vas a chupar Y ahora cada luna me lleva a su casa Me vuelve más cerca que una carabaza Y ahora cada luna me lleva al cerrito Me sienten sus piernas, me lave los hijos Dígame, dígame, dígame usted Cuorta, que agujita se ha chupado usted Ninguna, 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 no hay Que no hay prevención de la chula de su casa